¡Rico! Por las áreas del mar me encontré una monarca Me dijo, vine a nadar, paseando por las orillas Por las áreas del mar me encontré una monarca Me dijo, vine a nadar, ya estoy contento Ya consigo, nadaré, enseguida mis caricias Me contento, te haré, ya estoy contento Ya consigo, nadaré, enseguida mis caricias Me contento, te haré La abracé y me besó 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 ¡Por amor! Desde entonces soy pescador Porque nací en contra de mi amor Desde entonces soy pescador Porque nací en contra de mi amor ¡Saborcito! ¡Tigraso! La abracé y me besó La besé y me besó, la besé y me besó La besé y me besó Desde entonces soy pensador Porque nací en contra de mi amor Desde entonces soy pensador Porque nací en contra de mi amor ¡Ay, nos vamos con la verdad! ¡Ambudido Victoria!